Sí, colegas, muchas gracias. Es esta la primera cumbre del ALBA-TCP que se realiza después de la pandemia de la COVID-19 y por supuesto que los impactos que ha tenido en la región, en los países que conforman este mecanismo de integración y también los retos hacia el futuro serán motivo mañana de debate, de discusión. Según lo ha informado en conferencia de prensa su secretario ejecutivo, Sacha Lorente, y vamos a escucharlo. La pandemia nos enseña de una manera dramática, porque han muerto más de cinco millones de personas en lo que va de esta pandemia, que hay desafíos que ningún país por sí solo puede enfrentar. El ALBA, la alianza, ha funcionado de manera ejemplar durante la pandemia. Les voy a dar un ejemplo. Mientras países del norte, o dos ejemplos más bien, mientras países del norte utilizaban prácticas de piratería para apropiarse, por ejemplo, de equipos de bioseguridad o de respiradores al principio de la pandemia, asaltando prácticamente embarques que iban destinados a otros países y llevándolos a los suyos, el ALBA construyó y puso en efecto un fondo humanitario para que países de nuestra alianza puedan adquirir vacunas. Habilitó un puente aéreo para que lleven vacunas, no solamente vacunas, sino insumos médicos, el traslado de médicos, sobre todo médicos cubanos, para enfrentar la pandemia. La posición del secretario ejecutivo del ALBA en relación con la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la región y de sus medidas coercitivas también ha sido muy enfática, muy precisa y también compartimos sus declaraciones al respecto. Desde los Estados Unidos se utilizó, y esto es muy grave, se utilizó a la pandemia como un arma en contra de nuestros países. Se aprovechó la pandemia para reforzar esas medidas coercitivas unilaterales. Se utilizó una situación tan dramática para impedir que países como Venezuela puedan adquirir vacunas con su propio dinero, para impedir que lleguen medicamentos a las personas enfermas. Si eso no es criminal, me pregunto qué es. Sacha Lorenti también ha adelantado que una de las propuestas de la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP para mañana es la constitución de un observatorio contra la injerencia de Estados Unidos en la región. Vamos a escuchar cómo se expresó al respecto. En el Día Internacional de los Derechos Humanos se plantee abiertamente una lógica de injerencia y de intervencionismo. Y reitero, subrayo de violación de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas que todos los estados, incluidos los Estados Unidos, deben cumplir. Nosotros desde la Secretaría plantearemos mañana a los jefes de Estado y de gobierno la construcción de un observatorio con el propósito de hacer un informe periódico, informes periódicos sobre a dónde va ese dinero, quiénes lo reciben. Hasta aquí este adelanto de lo que acontecerá mañana en la Cumbre del ALBA que tendrá como sede el Palacio de la Revolución de La Habana. Nosotros a través de los espacios informativos estaremos actualizándole con toda la información que se genere al respecto. Gracias.